Estamos presentando plantas que plantamos en nuestra escuela, en nuestra granja. Tenemos sandía, tomates, zapallos y tenemos aromáticas secas y moradillos, que son plantas nativas que también plantamos nosotros. Coméntanos cómo trabajan en la escuela en estos temas. Nosotros somos de cuarto año, tenemos un invernadero donde ponemos las macetas que sembramos y después vemos cuáles crecieron, cuáles no. Vemos el proceso, el ciclo reproductivo.